La liturgia nos invita hoy a no tener miedo de ir a lo más interno de nosotros mismos, para descubrir la necesidad de transformación que llevamos dentro. Saqueo es un hombre que solo ha servido al Dios dinero, por eso mismo es una persona insatisfecha, su vida se ha quedado atrapada en la humanidad. El Evangelio lo describe como bajo de estatura. ¿Será que la estatura humana tiene el tamaño de la dignidad, libertad y generosidad que poseamos? Pero este hombre encontró en Jesús un nuevo motivo para vivir. Iglesia peregrina de Dios, vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que dijo desde el Padre Pío. Él nos enfoca, nos guía y alivina, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semilla de otro reino, somos testimonio de amor, paz para las lembras, y luz entre las lembras, y luz entre las lembras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos a nuestra celebración dominical. Un saludo especial a las personas que nos están viendo desde sus hogares y a las personas que nos están escuchando en esta celebración. El día de hoy la liturgia nos invita a bajarnos de nuestras alturas ficticias, a intentar ser constantemente renovados por las palabras del Evangelio, y en esa actitud oferente, antes de continuar estos sagrados misterios, esta liturgia dominical, presentemos al Señor todas nuestras faltas, nuestra miseria, nuestra cobardía, nuestra falta de compromiso radical con el Evangelio y con Jesús. Y en un momento de penitencia, en un momento de oración, pidamos perdón al Señor por nuestras faltas. Otra vez, yo vivo ante ti, otra vez, repito de tus pies, otra vez, pidiéndote perdón al Señor por nuestras faltas. Otra vez, otra vez, repito de tus pies, otra vez, pidiéndote perdón al Señor por nuestras faltas. No sé qué me perdón al Señor por nuestras faltas. Y esa agua mis pecados nos la pones en que me perdonarán. Pues tu hija la viste por mí, en la cruz sangría lo adentro, y esa agua mis pecados nos la pones. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. a los hombres que hagan el Señor, gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra hacia la paz, a los hombres que hagan el Señor. Oremos, Dios omnipotente y lleno de misericordia, que concedes a tus fieles celebrar dignamente esta liturgia de alabanza, te pedimos que nos ayudes a caminar sin tropiezos hacia los bienes prometidos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Les invito a tomar asiento, hermanos, y escuchar atentamente la palabra. Primera lectura. El libro de la sabiduría reconoce a Dios como el creador del universo, y capaz de penetrar los corazones para corregir y encaminar a los hombres y mujeres. Lectura del libro de la sabiduría. Señor, el mundo entero es ante ti como un grano de arena en la balanza, como una gota de rocío matinal que cae sobre la tierra. Tú te compadeces de todos, porque todo lo puedes. Cierra los ojos a los pecados de los hombres, para que se arrepientan. Tú amas a todos los seres, y no odias nada de lo que has hecho. Si hubieras odiado alguna cosa, no la habrías creado. ¿Y cómo subsistirían las cosas si tú no las hubieses querido? ¿Cómo conservarían su existencia si tú no las hubieses llamado? Pero a todos perdonas, porque son tuyos. Señor, amigo de la vida, todos los que llevan tu soplo incorruptible, por eso, corriges poco a poco a los que caen, les recuerdas su pecado y los reprendes, para que se conviertan y crean en ti, Señor. Palabra de Dios. Al salmo todos respondemos. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey. Te ensalzaré, Dios mío, mi rey. Bendeciré tu nombre por siempre, jamás. Día tras día, te bendeciré, y alabaré tu nombre por siempre, jamás. Bendeciré tu nombre por siempre, jamás. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de todas tus hazañas. Bendeciré tu nombre por siempre, jamás. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor es sosteniente a los que van a caer. Endereza a los que ya se doblan. Segunda lectura, la invitación a la esperanza por parte del apóstol San Pablo, nos recuerda la vocación del ser humano, la del trabajador por la construcción del reino. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, pedimos continuamente por ustedes a Dios que los haga dignos de la vocación a la que los ha llamado, y con su poder lleve a término todo buen propósito o acción inspirada por la fe. De esta manera, el nombre de nuestro Señor Jesús será glorificado en ustedes y en ustedes en él. Según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo, les rogamos, hermanos, a propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con él, que no pierda fácilmente la cabeza ni se alarmen por sus supuestas revelaciones, dichos o cartas nuestras, como si afirmásemos que el día del Señor fuera inminente. Palabra de Dios. Evangelio, escuchemos el encuentro de Jesús con Saqueo, la de abrir las puertas de la casa y el corazón. Aleluya, 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 tu palabra viene ya. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único. Todo el que cree en Él tiene vida eterna. Aleluya, 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 tu palabra me regaló. Aleluya, 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 tu palabra me regaló. Que el Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Aclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Con tu Espíritu. En aquel tiempo, entró Jesús a Jericó y atravesaba la ciudad. Vivía allí un hombre muy rico llamado Saqueo, jefe de los publicanos. Trataba de distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo impedía, porque era bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo, Saqueo, baja enseguida porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Saqueo se puso en pie y dijo al Señor, Mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres, y si de alguno me he aprovechado, le restituiré cuatro veces más. Jesús le contestó, Hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Les invito a tomar asiento, hermanos y hermanos. En esta celebración dominical, en la que empezamos la lectura del capítulo 19 del Evangelio de Lucas, se nos presenta ante nosotros uno de los relatos evangélicos más simpáticos de todos los evangelios. El personaje es un hombre de baja estatura, un petiso, un chato. Y antes de hacer algunas consideraciones y una reflexión en la que podamos extraer algo que pueda alimentar nuestro espíritu cristiano, me gustaría hacer una consideración previa, que normalmente hago en celebraciones dominicales, en las que considero que es oportuno recordarlo. Y tiene que ver con lo siguiente. Las personas antiguas, evidentemente, escribían mucho mejor que nosotros. Ellos no tenían la posibilidad de poder tener a mano siempre papel, algo tan barato, tan común para nosotros. Ellos escribían en papiro o en pergamino, o en arcilla en sus orígenes, en los orígenes de la escritura. Y normalmente eran muy pocos los que podían acceder a escribir. Las pocas personas que lograban escribir o tenían la posibilidad de aprender a escribir, aparte de que era muy difícil hacerlo, estaba destinado solo a los ricos, no escribían cualquier cosa, porque el soporte de información, es decir, donde ellos podían expresar sus ideas, era muy limitado y era muy costoso el material en el que ellos escribían. De allí que ellos tenían que constantemente ir cuidando sus palabras, pensar muy bien lo que ellos iban a colocar en el papel, en el papiro, en el pergamino, etc. Tener muy presente lo que ellos iban a escribir. Y de allí que todo lo que ellos escribían antes había sido rumiado varias veces. Rumiar significa haber sido masticado, haber sido digerido, haber sido reflexionado, memorizado, etc. Y solo entonces cuando uno consideraba que tenía frente a sí, algo que valía la pena lo ponía en escritura. Y esto es elemental para poder entender la lectura o los libros que han escrito los antiguos, nuestros antepasados. Ellos escribían porque pensaban que lo que ellos estaban poniendo en el soporte de información en el que ellos escribían, era algo que valía la pena ser escrito, algo que merecía ser escrito, no algo que el viento se iba a llevar, no basura literaria. De allí que es importante tener esto presente cuando, por ejemplo, nos acercamos a textos tan sagrados como la palabra de Dios. En tiempos, hace cuatro mil años atrás, desde los primeros soportes de arcilla en los que escribían los sumerios, hasta nuestros días, en los que los soportes digitales han desplazado a los métodos tradicionales de escritura y prácticamente en un disco duro podemos tener bibliotecas enteras, evidentemente es bueno recordar esto para poder acercarnos y poder emplazarnos en una lectura mucho más gratificante de los textos antiguos. Cada palabra que aparece en la Biblia, cada palabra que aparece en los evangelios, tiene un significado de por sí, tiene algo que decirnos. No es una palabra simplemente expresada sin ninguna importancia. No es porque al evangelista o al escritor sagrado en ese momento se le ha ocurrido escribir algo porque estaba inspirado. Era algo que él había pensado. De allí que, por ejemplo, cuando leamos textos tan emotivos, tan simpáticos como el encuentro de Jesús con saqueo, nos pongamos a considerar esto en primer lugar. Cada palabra, cada frase, cada idea y cada imagen que aparece en el evangelio, tiene algo que decirnos. Teniendo esta previa consideración, me gustaría acercarme al relato evangélico de este domingo, de esta liturgia de la palabra, poniendo a consideración algunos elementos que en la parte final vamos a intentar de alguna manera reflexionar para ser los propios, para que el Señor, en su infinita misericordia, ilumine nuestra necedad y nos permita siempre ser mejores personas, mejores cristianos. El relato evangélico tiene una primera característica que quisiera poner a consideración y tiene que ver con el dinamismo. Aparece el Señor yendo de un lugar para otro, trasladándose, siempre en movimiento. Y esa es una de las características principales de los evangelios. Jesús nunca se ha quedado estático en ningún lugar, en ninguna situación geográfica específica. Él constantemente iba anunciando el evangelio. Hay un dinamismo constante. Es decir, hay un movimiento interno en Jesús que lo impulsa a constantemente ir de un lugar a otro para anunciar el evangelio. Y evidentemente esta es una característica que acompaña toda la tradición bíblica, el dinamismo. En el mundo bíblico no hay algo estático, todo es dinámico. Todo constantemente se transforma, absolutamente todo. Lo que ayer fuimos no lo somos hoy y mañana seremos totalmente distintos a lo que somos ahora. Es como el río de Heráclito, todo cambia, todo fluye. Nosotros nunca, absolutamente nunca, seremos los que hemos sido ayer. Siempre tenemos la oportunidad de renovarnos. Y cada vez que nosotros leamos el evangelio o cuando leamos un libro que nos gusta, nos vamos a dar cuenta que siempre nos acercamos con una lectura distinta. Tenemos una mirada de lector completamente distinta a la que teníamos la primera vez que leímos un texto. De allí que cuando nosotros leamos el texto podemos constantemente irnos renovando, porque el evangelio es ante todo dinamismo, es algo que fluye, no es algo estático. Evidentemente es una tristeza que muchas personas dejan de leer los evangelios, dejan de leer la Sagrada Escritura, porque piensan que es algo que ya saben de memoria. ¿Cuántas veces hemos escuchado este relato evangélico? Tan bonito, tan simpático, el relato de saqueo. Pero ya lo tenemos prácticamente memorizado, sabemos cómo va la historia, cómo inicia y cómo finaliza, y evidentemente puede que ya no nos llame la atención volver a leerlo. Pero si nos acercamos a este texto, con esos ojos y esa mirada distinta, de saber que cada vez que leemos algo, siempre habrá algo nuevo que extraer del texto, evidentemente el evangelio va a tener algo que decirnos, algo que pueda nutrir nuestra experiencia vital cotidiana. Primer elemento, el dinamismo del evangelio. En un segundo momento me gustaría considerar este elemento tan característico de este relato del evangelio. Un chato como protagonista, un petizo, una persona de baja estatura, saqueo, zahayos, un publicano, recaudador de impuestos, una persona rica, pero como nos da a entender el texto, también odiada por las personas que lo rodean. Este hombre, y ahí me gustaría que empecemos a concentrarnos en los elementos que aparecen, escucha de Jesús. Nunca lo ha visto antes, pero él escucha de Jesús. Saqueo vive en Jericó. Jericó es un pueblo de paso que une prácticamente al norte con el sur de Israel. Es un pueblo de paso y Jesús va a pasar por ahí. Saqueo se ha enterado de que Jesús se acercaba a su ciudad y evidentemente quiere verlo. Ha escuchado muchas cosas bellas de él, pero nunca lo ha visto, no ha tenido la oportunidad de verlo. Y evidentemente puede que esta sea la única ocasión en la que él ha de poder contemplar con sus ojos y ver a Jesús en directo. Hay mucha gente en el camino, mucha gente al igual que Saqueo que quiere conocer a Jesús. Hay una muchedumbre. Y porque Saqueo es petiso y porque hay mucha gente, Saqueo no puede verlo como nosotros vemos un desfile, prácticamente tener frente a nosotros aquello que nosotros queremos ver. Y hay algo muy interesante con el nombre de Saqueo. Saqueo es un nombre que tiene un origen hebreo que significa justo. A pesar de que Saqueo era rico, Saqueo era justo. Y es interesante darnos cuenta que en muchos relatos evangélicos los ricos siempre son mal vistos. Son personas corruptas, personas soberbias, personas vanidosas, personas que constantemente atropellan los derechos de las otras personas. Pero en este texto es bello intentar hacernos la imagen de un Saqueo petiso y con un corazón noble. Y es interesante, y aquí quiero prestarme una idea de un padre de la iglesia, San Agustín, en el que reflexiona acerca de la estatura de Saqueo. Él dice, Saqueo era pequeño porque era humilde. La humildad siempre es algo bajo. La humildad no se ensobrevece. La humildad es un don que pocas personas tienen. Normalmente podemos ver soberbia fingida, disfrazada con humildad, la soberbia humildad de aquellos que pretenden hacernos creer que son personas de un corazón puro, pero en el fondo prácticamente fingen. Agustín, San Agustín dice, Saqueo era pequeño porque esto en el Evangelio quiere decir que él era humilde. Era una persona muy sencilla, a pesar de que tenía mucho. y es interesante darnos cuenta que como Saqueo era pequeño, no tiene miedo de hacer ridículo de subirse a un sicomoro, este árbol que aparece tantas veces en la palabra de Dios. Es un árbol relativamente pequeño, mediano, de raíces relativamente profundas, que da frutos parecidos al higo y es un árbol mediano al cual Saqueo puede subirse sin mayor dificultad. Es interesante y este es otro elemento para poder de alguna manera intentar reflexionarlo. Saqueo no tiene miedo de hacer el ridículo para poder conocer a Jesús. Él sabe que su baja estatura y que la muchedumbre le impiden ver a Jesús. No tiene miedo de hacer el ridículo, de subirse como los niños a un árbol porque necesita conocer a este profeta del cual tanto hablan en Israel. Se sube al árbol y la siguiente imagen es la más bella que aparece en este relato evangélico. Jesús se detiene frente a Saqueo que está en el árbol y dense cuenta que aquí hay una interesante idea. Jesús está abajo y Saqueo está arriba. A pesar de que Saqueo es chato, ahora Saqueo está sobre Jesús porque está sobre un árbol. Jesús se detiene frente a Saqueo y lo mira. Y este es uno de los momentos más bellos del Evangelio. Todos nosotros sabemos que cuando escuchamos hablar de una persona a la que queremos conocer o cuando nosotros realmente queremos a alguien es hermoso poder escuchar su voz pero es mucho más bello poder verlo a los ojos, poder encontrar su mirada con la mía, poder apreciar a la persona que quieres. Es algo totalmente indescriptible, inefable. Es algo que solamente los enamorados o las personas que quieren a una persona, a un padre, a un tío lejano, a un amigo, saben. Poder ver a una persona a los ojos es algo tan profundo y el Evangelio nos intenta de alguna manera comunicar esto. Jesús se detiene, Jesús mira a Saqueo y lo mira a los ojos y en ese momento dice San Agustín se inicia la salvación de Saqueo porque Saqueo había escuchado hablar de Jesús. Le habían dicho muchas cosas maravillosas de él pero no lo había conocido y el momento en el que él se encuentra con Jesús en el que es capaz de verlo, mirarlo a los ojos, todo cambia y se transforma. Saqueo se convence y posteriormente después de la cena se nos dirá la salvación ha llegado a la casa de Saqueo. Posteriormente sabemos la escena, Jesús se autoinvita a una cena en la casa de Saqueo y este es otro elemento bello para tomar la consideración. Démonos cuenta que en muchos momentos en la Sagrada Escritura es muy difícil que Dios se presente en una casa en donde no hay predisposición para poder recibir a Dios. Dios y en el Nuevo Testamento Jesús como Hijo de Dios siempre va a donde es querido y donde es rechazado él pasa de largo. Siempre está invitándonos para poder acercarnos a él pero donde Jesús no es bien recibido donde no hay una actitud para poder recibirlo él pasa de largo. Jesús sabe que puede ser hospedado en la casa de Saqueo y por ende se autoinvita a una cena. Dice el Evangelio que Saqueo baja muy contento del árbol y esto es algo muy bello porque es de alguna manera comunicarnos lo siguiente por un lado estaba Jesús más bajo que Saqueo porque Saqueo estaba en un árbol. Cuando Saqueo se encuentra con Jesús y lo mira a los ojos Saqueo baja baja de sus alturas baja de su riqueza Jesús lo ha salvado del ídolo de la riqueza de la soberbia del ídolo de las cosas que en este mundo constantemente nos acechan y nos hacen creer que nosotros somos por lo que tenemos somos por las cosas materiales que están a nuestro alrededor por los automóviles por las computadoras celulares etcétera que podemos tener no valemos por eso las personas valen por lo que son internamente aunque seamos petisos aunque seamos pequeñas personas no grandes ante los ojos de los hombres pero si grandes ante los ojos de Dios que se hospeda en aquellos hogares en aquellas casas donde sabe él puede ser bien recibido hay una fiesta en la casa de Saqueo y evidentemente hay una muchedumbre que critica la actitud de Jesús no olvidemos que Saqueo es recaudador de impuestos ante la ley judía él es un hombre impuro a Jesús no le importa y Saqueo se alegra por eso porque Saqueo sabe que ante Jesús se siente comprendido se siente respetado y ante todas las cosas se siente querido no es juzgado él se siente amado y pienso que una de las mayores grandezas en la vida es sentirte como Saqueo saber que a pesar de tu miseria de tu baja estatura de tus constantes errores de tu constante soberbia de tus constantes pecados y equivocaciones no eres juzgado por Dios Dios siempre quiere hospedarse en tu casa en tu oikos casa en sentido bíblico algo externo pero casa en sentido bíblico preferentemente algo interno yo soy una casa yo puedo abrirle las puertas a Dios y poder transformar mi vida podré darle lo mejor que tengo a Dios saber que todos los dones y las cosas que tengo quizás las mal he utilizado en el pasado pero al sentirme querido comprendido y amado por Dios también sé que Dios me va a salvar y cada uno va construyendo su propia salvación Saqueo lo hace dando la mitad de lo que posee a los pobres y dice San Agustín no es que la otra mitad se la haya guardado para sí dice el Evangelio a quien haya defraudado y a quien haya hecho alguna cosa que haya merecido algo en lo cual yo me he apropiado de la propiedad de otra persona le voy a dar mucho más de lo que yo le he quitado es decir San Agustín nos dice que Saqueo de rico se vuelve pobre de lo material al dejarlo a un lado se vuelve una persona profundamente humilde y no solamente combina la humildad de las personas ricas que constantemente dan sino que decide seguir radicalmente al Evangelio y da todo lo que posee a los pobres en esta celebración dominical invitar a todos nosotros que estamos escuchando y viendo esta celebración a que nos volvamos a acercar al relato evangélico de este domingo el relato en el que Saqueo se convierte en paradigma para todos nosotros subidos en nuestra soberbia constantemente ricos de tanta miseria ricos de miseria juzgados maltratados ignorados despreciados pero a pesar de lo que somos constantemente tenemos la oportunidad de acercarnos a un Dios de misericordia a un Dios que nos quiere y que nos ama a un Dios que a pesar de nuestra debilidad siempre nos comprende y siempre puede salvarnos les invito hermanas y hermanos a ponernos de pie y en actitud de oración rezar juntos la oración de la iglesia rezar juntos el credo creo en Dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro señor quien fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos el tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y la vida eterna amén hermanos y hermanas ahora juntos como iglesia en oración elevemos nuestras peticiones a nuestro Padre que nos escucha con Jesús llegó a la salvación en casa de Saqueo para que nuestro encuentro con Jesús transforme nuestra vida personal y nos impulse a crear un mundo más humano oremos al Señor Saqueo reparó a los que había defraudado para que se le imponga la honestidad en los negocios y en las instituciones públicas y se reparen los daños producidos por las injusticias oremos al Señor te lo pedimos para que busquemos a Jesús con la voluntad decidida de compartir con los pobres nuestros bienes como signo de la autenticidad de nuestra conversión oremos al Señor te lo pedimos Señor somos muy dados a criticar para que pasemos a la crítica apoyar a los que buscan sinceramente al Señor hasta que lo encuentren oremos al Señor te lo pedimos Señor pidamos también por todas las personas que en sus hogares y en diferentes lugares situaciones nos escuchan y nos están viendo que sea el Señor que siempre nos llama a la conversión y nos salva quien constantemente les dé la fuerza para poder vivir una vida honesta una vida de constante renovación y gracia roguemos al Señor también tengamos muy presente aquellos hermanos nuestros que están delicados de salud personas enfermas atravesando momentos difíciles personas que están privadas de libertad injustamente y a todos aquellos amigos y hermanos nuestros que no están cerca que el Señor siempre los acompaña y nosotros siempre tengamos presentes en nuestras oraciones roguemos al Señor acoge Padre Santo las oraciones que te dirigimos como iglesia en oración y haz que un día podamos encontrarnos contigo con tus santos y elegidos por Jesucristo nuestro Señor les invito a tomar asiento hermanas y hermanos y prepararnos para la liturgia eucarística y Amén. 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 Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio. Para la paz y gloria de su amor. Para nuestro bien y de todas las cosas. Oremos. Te pedimos Señor que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una fuente generosa de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Levántenos. Levántenos el corazón. Aunque le hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es justo y necesario. Es justo y necesario. Dios, es nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, a ti Padre Santo, por Jesucristo tu Hijo amado, por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo, para que nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor, Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte, y manifestar la resurrección, extendió, sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti, un pueblo santo, por eso, con los ángeles y los santos, cantamos, tu gloria diciendo Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, Santo, 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 Dios del Universo, bend Doctor Padre Santo, Sanze, commodillo de Dios del Universo, vamos a estar Cielo, y la Tierra, de su gloria pasar, zonas, gosanás, 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 gosanás. en el cielo Hosanna 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 en el cielo el Espíritu que viene en tu nombre del Señor Hosanna En el cielo Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo en el cielo en el cielo y para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración en el cielo vive 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 Jesús el Señor vive Él Él vive Él vive Él vive Y ven Jesús, el Señor Este, hermanas y hermanos, es el sacramento de nuestra fe. Cuando anunciamos a tu muerte, proclamamos a tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Oscar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros. Y con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, fieles a la recomendación del Señor, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hermanas y hermanos, que el Señor esté con todos ustedes. Fraternalmente intercambiemos un abrazo, un saludo, un beso de paz. Que Dios te bendiga. Dame la mano, querido hermano, 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 de Dios. Tú que quitas el pecado del mundo. Tú que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Señor, oh Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Señor. Oh Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos, nosotros invitados hoy a participar en la mesa del Señor. Señor, que el cuerpo y la sangre de Cristo nos lleven a la vida eterna. Amén. 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 El deseo de amarte hasta el final Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte hasta el final Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre del Buen Consejo Ruega por nosotros Oremos Te pedimos Señor que crezca en nosotros La acción de tu poder Para que restaurados con estos sacramentos celestiales Tu gracia nos prepare a recibir lo que ellos nos prometen Por Jesucristo nuestro Señor Amén Hermanas y hermanos Que el Señor esté con todos ustedes Amén Y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de nosotros Y nos acompañe siempre En el nombre del Señor Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Que tengan un lindo día Hermanas y hermanos Salve, 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 cantaba María Y en la oscura que tú, solo Dios Y en el cielo una voz repetía Más que tú, solo Dios, solo Dios Salve, Salve, cantaba María Y en la oscura que tú, solo Dios Y en el cielo una voz repetía Más que tú, solo Dios, solo Dios Los correntes del looking Altyazos Más que tú, solo Dios Más que tú, solo Dios